Hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Como pueden ver, me vine hoy a la Divi. Vengo a buscar unas cositas para la casa. Espero que se encuentren todo bien. Muy buenas tardes, feliz fin de semana para todos y bendiciones. Me vine aquí a buscar unas cositas a la Divi, como ustedes pueden ver. Vamos a ver qué encontramos ahí adentro. En esta tienda a veces se encuentra uno cosas baratas y buenas. Esperemos a ver qué encontramos aquí adentro en la Divi, la famosa Divi. Como pueden ver, aquí hay muchas cositas bonitas en la Divi y son bastante baratas. Es de mucha decoración para la casa y es bastante barata. En la Rose cuestan 9, 12 dólares. Acá son más baratitas. Bueno, igual, 9 dólares 5 y algo. Esta cuesta 10, ya están muy bonitas. Siempre me gusta venir aquí a curiosear, a ver qué encuentro. Tienen bastantes cosas baratas aquí en la Divi. Y hay velas, también huelen bien ricos. Para aromatizar nuestra sala, nuestro baño, nuestra cocina. Como pueden ver, hay bastantes acá. Pero ahora vine a buscar algo para la cocina. Es que acá venden aceite, aceite de coco, de aguacate. Y lo dan más barato que en la Fosfor, en la Fosfor les cuesta 9, 10 dólares, 12 de 30. Y acá, a veces está 6, 99, 7, 99. Oye, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Qué bonita, qué bonita. Qué bonita es esto, miren. Qué bonita la decoración. Ahora traen bastantes cosas buenas acá y bonitas. Y baratas. Uy, ya salí de ahí. Qué fea, qué fuerte. Ay, qué bonitas esas canastas. Miren, como pueden ver. Para la ropa sucia. Y acá son bien baratas, se me dice. Pero están como 15 dólares. Y las cosas de... De el baño. Y la habitación. Voy a ir a ver dónde están las cosas de... De la cocina. Acá están. A ver si encuentro ahora aceite. Ay, al parecer no hay muchas especies ahora aquí en la tienda. Hay poquitas. Pero sí hay aceite de aguacate. Y miren. Oh, este cuesta 19 dólares en la Food for Less. Este grandotote. Acá. Cuesta 10, 99. Pero es la mitad de precio. Allá cuesta 19. El chiquitito más pequeño que este cuesta 12 dólares. Está bien caro. Acá está más barato. Y no está vencido ni nada. De eso están buenas las cosas aquí. A mí me salen buenas. Siempre llevo cosas de aquí. Sal de ajo. Barata. Esta especie se ve interesante también. Pero voy a llevar un aceite de esto. Este nunca lo había visto. Interesante. Interesante. No sabía. Es más calorías que el de la aguacate. Pero el aguacate está bien grande ahora. Voy a llevar un aceite de este aceite. Este aceite está interesante. No lo había visto. Este ya. Voy a llevar este. No sé. Pero siempre llevo el de la aguacate. Ahora no tienen diferentes. Solo tienen estos. Este está muy gigante. Este bote. No me gusta mucho. Muy grandote. Aunque dura más, obvio. No voy a comprar por lo menos por unos dos meses. Si no es que más. Este caráño bote. Me voy a llevar este. Voy a probar este. A ver qué tal. Es más pequeño. De por sí el que yo compro es más pequeño que este. Ya tienen mucha decoración aquí. Pero. Todavía no ha pasado. Halloween. Y ya tienen lo de Crisma también. Miren. Todo de Crisma tienen aquí. Qué bonita es la tazas. Está interesante. Y acá tienen muchas ollas baratas también para la cocina. Aunque yo las compro en Walmart. Me salen buenas en la Walmart. Pero. Pero. Están interesantes acá también. No quiero el que te cortes. Voy a ver qué más encuentro por aquí. Hay muchas cacerolas ahora aquí. Muchas hay como pueden ver. Miren toda la sección. Está llena de cacerolas. Todas. Ahora tienen demasiadas. Miren qué bonita esta decoración de Crisma. Y acá son baratos estos. Esta escoba. Pieza de esta cuesta 20 dólares en la Walmart. Acá no. No cuesta más de 7. 6.99. Y tienen mucho mil. En la Marshall. También son bien caras en la Marshall. Esto es para las brujas de Halloween. Cosas para los perros también. Yo siempre llevo. Siempre le agarro alguna cosa a la teca. Aquí en Adidi. Pero. Ahora no creo que le lleve. Porque ya tiene muchos ya. Y toples. Pero ya compré toples también. La semana pasada compré más toples. Para la fruta que estoy preparando. Ahorita que estamos en modo dietético. Por así decirlo. Pero es. Una forma saludable de alimentarse. Interesantes los vestidos. Baratos. Aquí en Adidi son baratos. 9 dólares. Es muy grueso el material. Bastante grueso. A veces compro acá. Pero vestidos no. No he comprado. Compré otra cosa. Como camisones para dormir. He comprado acá. Bueno. Hoy en realidad. Solo venía por. Por mi aceite. Porque acá encuentro barato. Y en. En arroz. Está bien. Tota increíble. Está lleno ahora. A lo mejor. Porque es fin de semana. Está lleno de. De cosas. De cosas. De cosas. Bueno. Voy a ir a ver. Qué más encuentro. En otro lado. Bueno. Pero por lo pronto. Voy a dar mi aceite. Este es el que encontré. Este voy a dar. Así que vamos a ver. Qué más seguimos viendo. Por aquí. Vamos adelante. Voy a seguir caminando. Voy a ir caminando. También por la calle. Para abajo. Voy a ir a la 99. Y a la F4Less. También voy a ir. Así que me voy yendo yo de acá. Y luego voy a la otra tienda. Bueno. Ya me vine de la Didi. Me vine caminando. Para las otras tienditas. Que hay aquí cerca. De mi casa. Aquí. Al otro lado. Está el Bicycle Casino. Vivimos cerca del. Bicycle Casino. De Belgarden. Está como. 7 o 8 minutos. Caminando de mi casa. Y aquí. Tengo muchas. Muchas tiendas. Alrededor de mi casa. Por eso es de que a veces caminando. Me vengo para acá. Aunque ahora me he vuelto muy a la gana. Y me vengo en el carro. Pero. Por lo regular. Es mejor venir caminando. Está cerca. Pero pues. Cuando tengo que comprar muchas cosas. Obvio. Me tengo que venir en. En el carro. ¿Verdad? No es porque está a la gana. Aquí está la barroca roja. No pueden apreciar bien el rótulo. Porque está en esos árboles. Como me había mencionado. Aquí están todas las tienditas de. De ropa. Que tienen ropa de marca. Y es un poco más barata que. Que en los centros comerciales. En los malls que les dicen aquí. Se encuentra cosas buenas. Como en la marcha. Se encuentra cosas mejores que. Que en la Rouse. Que en la Didi. Obvio. Porque en la Didi. Pues. Ahí como que llevan. Como que. El más viejo. Yo creo. Pero igual. Encuentra. Cosas. Buenas. También. En la Didi. No solo en estas tiendas. También. Encuentra en la Didi. Me loco. Algo buenas ahí. Bueno. Como para la casa. Encuentra mejores cosas ahí. Más baratita. Pero obvio. Aquí en la Marshall. Hay más cosas. Más finolis. ¿Verdad? Más caros. Pero. Porque la Marshall. Ya es diferente. La cosa. No está tan. Chapita. Como la Didi. ¿Verdad? La Didi es más económico. Muchas personas. Compran en la. En la Didi. La gente pobre como yo. ¿Verdad? Compramos en la Didi. Y a veces. Cositas buenas. Que encuentra uno por ahí. Como pueden ver. Por aquí. Está el. El Bicycle Casino. De Belgar. Como les dije. Les quiero mostrar. Por aquí. Todos los lugares. Que hay aquí. Cerca de mi casa. Me vine caminando. Un ratito. Y. Deje el carro. Allá. Parqueado. Porque me iba a venir. Caminando. Pero me tocó traerme el carro. Porque. Mi hija quería. Que le diera un. Alentón. Ticket. Para donde su amiga. Y pues. Me tocó que. Que traerme el carro. No. Porque yo me iba a venir. Caminando. Para todas las tiendas. El sábado. Ahora no. No estoy de Baby City. El sábado y domingo. No. No estoy de Baby City. De niñera. Me vengo a. A dar la vuelta. A pasear. Y pues. No tenía que hacer. No tenía donde. Ir a pasear. Mi dinero. ¿Cuánto? ¿Verdad? Pues. Eso es la verdad. Aunque aquí. Puede ir a muchos lugares. Uno. A pasear. A dar la vuelta. Y así como yo. Que estoy haciendo. Videitos ahora. Ir a hacerles unos videitos. Para que vean. Conozcan aquí más. De LA. De Los Ángeles. Y pues. No necesito. Gastar nada. Tampoco. Porque no es necesario. Ir a gastar. Para ir a. A los lugares. Y acá. Hay muchos restaurantes. También alrededor. En mi casa. Más bien. Aquí tengo todo. Puedes un lugar pequeñito. Pero. Pero hay de todo aquí. No. No es necesario. Ir tan lejos. Para ir a la tienda. Para ir a los lugares. En este lugar que está aquí. Es muy popular. Pero. Yo nunca he entrado a ese lugar. Nunca. Nunca he entrado a visitar el lugar. En el barco. Es donde. Es donde. A los artistas. Existirnos. Ahí está. Lo mismo. En el barco. Aquí está el transporte de la ciudad de Guajira Aquí está el transporte de la ciudad de Guajira El Belva, la experiencia de la ciudad de Guajira Este es el transporte de la ciudad de Guajira Este 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 transporte de la ciudad de Guajira y acelerado el chico con su carro deportivo ahí está y les mostré el bícico cada rato cambia de nombre de ese restaurante siempre lo cambian cada rato atrás se puede se puede ver mejor el el logotipo del casino el logotipo bueno mas bien es del es del es del el 90 ay disculpen con estos manditos medias los champúnes pero como les dije en otro videito echando a perder se aprende y nadie me asco sabiendo todo verdad asi que ya saben como dijeron los puertuliqueños ya tu sabes y que usted no se para nada broma ya me van a ir conociendo que soy yo media tallaza media bonita pues aquí voy caminando voy a ir a la la 99 cent y despues voy a la 99 cent y despues voy a la 99 cent y despues voy a ir a la a la super less men a agarrar algo algo que me encargaron y despues andan todos acelerados ahora como estaba creo que ya andan con las beer encima con las tequilitas ah todos vienes lo sabes esta el oil hot y 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 nada más para que las vieran iba a comprar algo y me dijeron de quién no podía grabar ahí y 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 yo ya no me acuerdo lo que venía a traer a la 996 solamente a rezar dos cosas pero yo creo que necesitan las cosas pero la verdad no me acuerdo era lo que venía a traer aquí ahora, no me acuerdo, venía a traer algo importante, pero siempre que estoy aquí dentro de la tienda se me olvida lo que voy a llevar, no me acuerdo de lo que voy a llevar, ya cuando llego, oh ya me acordé, oh my god, ya me acordé, necesitaba el líquido para limpiar mi estufa y mi horno y para eso venía y ya me iba, y ya vine a la línea y justo vine a esta línea donde está porque yo sabía lo que quería, pero se me olvidó, este líquido es muy bueno para despegarle la mugre al horno, a las ollas, a la estufa y quiero lavar el horno que está todo lleno de costra de quemado, ay pero no hay del que huele como a limón, hasta este, pero no sé, si es para horno, me voy a llevar este, yo creo que voy a llevar dos porque necesito uno para la estufa también, y para la estufa hay otros mejores, pero no sé si llevaré este, o este, este es interesante, voy a llevar este, que tiene olor a limón supuestamente, pero al final del día siempre son químicos, voy a llevar este, y ya me iba y no llevaba lo más importante, por eso venía, por los líquidos, para limpiar mi estufa, mi estufa también tiene mucha decoración de Halloween aquí también, acá venden mucha bonita decoración también, en Halloween, bastante bien, tiene, hasta allá, grandes fines, bueno ya llevo lo más importante, porque ya no me acordaba, ya me iba y sin nada iba, y cuando llego a la casa, ay Dios mío, tengo que ir a la tienda otra vez, porque se me olvidan las cosas siempre, pero hoy no se me olvidó, miren hasta para hacer manualidades, collares, ganchos, de todo hay aquí, para hacer máscara, creo que me voy a llevar dos todas, de las regulares, porque el gordo no ha tomado toda también, en tres semanas, yo creo que se le van a antojar, pero ni hay de las que no tiene azúcar, o si hay de eso, no voy a llevar dos, y las que no tiene azúcar, de la de la etiqueta negra, no voy a llevar dos, no voy a llevar dos, voy a ver si me acuerdo de algo más que me hace falta, porque, no me acuerdo que más iba a llevar, solo eso llevo, bueno yo tengo agua de jamaica, y ahora hice otra, voy a darle agua de jamaica también, y le voy a poner la chía, y queda bien rica con la, con la azúcar de dieta, no lo voy a hacer con eso, yo creo que, que si, solo esto, como pueden ver, hay mucha decoración acá, nada, bueno yo creo que solo esto, ya mira que ahora voy a ir a las, las cosas, les traer las otras cosas, que me hacen falta, y así me la paso mi gente, vengo a veces hasta tres, cuatro veces a las rimanas de la tienda, como tengo a las niñas, ahí cuidándonos, yo también vengo, otra vez, siempre, si no es una cosa, es otra, pero, pero siempre, bueno voy a ir a pagar ya las cosas, así, pero ya venimos aquí, a las fússoles, vamos a ver, si encontramos sopa aquí, porque en la 99 había, esta bebida, esta bebida es bien barata, y a veces están a 3.99, y ahora están a un dólar, y me voy a llevar los, los apodosos, también rica es el puro extracto de la, de la granada, me voy a llevar dos de estas, también especial, porque son unas caras esas, no son tan baratas, yo creo que le voy a llevar unos vegetales, a la señora vegana, que solo vegetales come, nosotros comemos vegetales, pero también pollo, pescado, cualquier otra cosita, pero esta señora está en, en modo de vegana, nada de, de lo de animal comer, ella, ella, ella si, puros vegetales, nada más, nada de carne, nada de esas cosas, si comemos, los demás, le llevo hongos, come hongos, también, esta es como carne para ella, a ver, yo le voy a llevar a tofu, porque ella solo tofu come, no come, no le gustan ni las carnes artificiales, tampoco, ya ve que hacen carnes como de, de esas, de, de vegetales, también, pero a ella no le gustan, solo tofu, y vegetales, antes de esto acá, pero no creo que sirvan, esto es todo lo que le dicen allá, zapote en El Salvador, ¿verdad? todos los zapotes, yo estaba confundida, yo iba a decir Miss, pero, pero no, estos son los zapotes, pero acá, lo han puesto a dólar, porque está como muy aguado, pero de repente que esté bueno, me lo ve, va, de repente sirve, porque, los que no están aguados, y están ahí en la sección, supuestamente, de que están buenos, esos no sirven, esos, están bien duros, como que los cortan, los sazones, como muy verdes, no, no sirven, algunos son los zapatos, algunos son los zapatos, como que si no viniera aquí, yo casi todos los días, donde están los zapatos, acá están, ojalá llegan por qué, porque así, sin carne, es raro encontrarla, solo de pollo, camarón, nunca hay sola, siempre tienen que tener algo, y si no hay, pues, ni modo, aquí hay uno, de estos son los que comen los veganos, no tienen carne, camarón, pollo, nada, estas le gustan a la lady, a la lady vegana, aunque yo le llevé el otro día, unas más, caritas, unas más pinolis, unas que están acá, miren, en esta sección, y todavía están, le voy a llevar una de estas, estas, wow, están a 5 dólares, ahora, yo la agarre el otro día, dos, entonces, es cara, está, pero, con esta, es una comida, está toda gigante, le voy a llevar esta, creo que es, ajá, esa de esta, le voy a llevar esta, la lady, y le voy a llevar un snack, de seaweed, le gusta el seaweed, este, ese es mi snack, ya ven que los veganos, también, un poquito diferente, ay, no ha de ser difícil, de verdad, no comer, otras cosas, más que puros vegetales, por lo menos, yo los acompaño, de huevitos, pollo, otra cosa, pero si no más, no, bueno, mi gente, hasta aquí les dejo, este videito, espero que les guste, y les invito nuevamente, a suscribirse a mi canal, a compartirlo, a darle like, y los veo, en otro próximo videito, hasta luego, bendiciones para todos, que estén bien, y feliz fin de semana, chaito,